Mi nombre es Jimena Torres Vergara, soy directora ejecutiva de Fundación Creciente. Perfecto, partamos con este hecho importante que se va a desarrollar como es el Seminario Internacional de Música de las Américas, pero cuéntanos detalles de esta actividad que se va a desarrollar ya pronto en nuestra ciudad. Bueno, como ya es costumbre, todos los octubres de cada año, Fundación Creciente realiza el Seminario Internacional de Música de las Américas. Este año es la versión número 21 y tenemos de país invitado a Panamá con su música tradicional. Nos van a acompañar dos importantes agrupaciones de Ciudad de Panamá, que son el Grupo Mejorana y el Grupo Herencia Campesina, que van a estar dando las jornadas del seminario, como ya siempre lo hemos hecho, ¿cierto? En las mañanas son conferencias acerca de los aspectos del folclor y la cultura tradicional de Panamá. En las tardes son talleres prácticos de instrumentos y de música tradicional de Panamá. Y en la noche son conciertos gratuitos abiertos a todo público en el Teatro Municipal de Osorno. Bueno, miércoles, jueves y viernes de la próxima semana. Así es que están cordialmente todos invitadas, invitados. Durante las últimas jornadas y el último evento que ha hecho la Fundación Creciente, la verdad que se ha llenado el Teatro Municipal hace muy poquito tiempo, estuviendo también con música latinoamericana. ¿Cuáles son las expectativas justamente para este nuevo Seminario de Música Internacional, con Panamá como invitado principal? Sí, bueno, Panamá tiene una música de verdad muy contagiosa, muy interesante. Nos traen instrumentos que no conocemos, la mejorana, por ejemplo. También el uso del acordeón a botones, así que va a estar bien entretenido. Así es que esperamos, tenemos hartas expectativas, ¿no?, de poder realizar este trabajo. Conversando anteriormente, nos señalabas también que, también, como es una técnica, hay conciertos de extensión en otras comunas de la provincia, ¿cierto? Sí, el seminario empieza este lunes 21, con conciertos de extensión en Entre Lagos, la Casa de la Cultura y también en el Liceo Politécnico de Puahucho. El día martes 22 estaremos en Puerto Montt y también en Purranque, en el Teatro Municipal, porque nos interesa llevar la cultura también, ¿cierto?, a otras ciudades de la provincia y de la región, de la décima región. 21 años, me imagino que el balance ya es exitoso, desde que comenzaron hasta el día de hoy, con 21 seminarios que se han realizado. Sí, de verdad, ha sido un gran logro. Estamos muy contentos porque ha pasado, la verdad, casi toda América del Sur, entonces ya estamos mirando hacia América Central, por eso viene Panamá como puerta, ¿cierto?, de esta Centroamérica que va a venir de aquí en adelante. Esperamos. Queremos agradecer también al Gobierno Regional de los Lagos, que nos apoya en esta iniciativa, que es quien finanza, financia este evento. Así es que estamos muy agradecidos del Gobierno Regional. La invitación es la comunidad a ser parte, como siempre, de este seminario, ¿cierto? Sí, por supuesto. Les invitamos a los profesores, cultores, a los artistas que quieran tomar el seminario, inscribirse, las inscripciones están ya ahí en la página, ustedes la pueden encontrar, en la página de Fundación Creciente, en nuestras redes también, y también, bueno, a todo el público, a los conciertos. Los conciertos son gratuitos, van a estar miércoles, jueves y viernes de la próxima semana en el Teatro Municipal de Osorno. Les invitamos con mucho cariño. No falten. Perfecto. Muchas gracias, Jimena. Entonces, desde el Centro de Estudios Sonoros de la Fundación Creciente, se nos viene el XXI Seminario Internacional de Música Latinoamericana con invitado especial, Panamá. Para Pailo, Albert Torres, buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.